La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca designó a dos concejales como ponente del Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca, por el momento se encuentra en estudio en comisión. Manifestarles que el Consejo Municipal, a través de la mesa directiva, ha designado a dos honorables concejales para que lleven las riendas y lleven a feliz término el proyecto de Plan de Desarrollo. Fueron designados como ponentes el concejal Santiago Díaz y el concejal César Ataya López. Ellos, junto con la comisión que se compone de cinco concejales, llevarán en la próxima semana los debates o los días que se consideren necesarios para el debate en comisión segunda en relación al Plan de Desarrollo. Creemos que vamos a organizar la posibilidad para que los ediles y las juntas de acciones comunales puedan participar a través de un representante o de dos y las agremiaciones que consideren que es necesario escucharlos y que puedan argumentar positivamente para la consolidación de la aprobación del Plan de Desarrollo. El presidente del Consejo de Arauca, Camilo Tobar, manifestó que esta corporación la componen 15 personas y se buscará un representante por cada gremio para que puedan participar. Bueno, el Consejo Municipal se compone de 15 personas, como ya lo hemos dicho, de dos personas que son indispensables, el señor secretario y el oficial mayor. Aspiramos que venga el secretario de Planeación, siempre va a quedar un número para completar los 20 porque está dividido en dos sesiones el recinto y entonces se hará de una forma organizada, entrará un presidente o el representante de ellos, sale ellos y llega el representante de los ediles y de acuerdo a las agremiaciones que quieran participar en las instituciones, de esa manera lo haremos, entrará uno y sale el otro y sale uno y entra el otro. De esa manera se irá a participar de acuerdo a cómo se organiza, sin olvidar que la administración viene virtualmente participando a la comunidad y esperamos que los ediles a través de los correos electrónicos del Consejo Municipal y de cada uno de los concejales y del señor secretario puedan manifestar sus opiniones y fundamentalmente lo que ellos consideren que se le pueda adicionar al Plan de Desarrollo que muy pronto será aprobado por el Consejo o se le hará el estudio pertinente para lo mismo. Los concejales aspiran que en la tercera semana del mes de mayo se apruebe el Plan de Desarrollo en el Consejo de Arauca. Calculamos que nosotros al finalizar la tercera semana o antes de la tercera semana ya tiene que estar el Plan de Desarrollo por la premura, por la urgencia de la administración para poder ejecutar cualquier contrato que vaya en favorecimiento de mitigar la necesidad, la hambruna y los problemas de salubridad que se puedan presentar en el municipio. El Gobierno Nacional le dio la facultad a los alcaldes y consejos para que realicen las sesiones virtuales para la aprobación de los planes de desarrollo. Bueno, el Gobierno Nacional en uso de sus facultades a través del Ministerio le ha dado la facultad a los señores alcaldes para que junto con los consejos coordinen la posibilidad de que las sesiones se hagan legalmente como consideren virtuales o presenciales. La necesidad urgente del municipio de Arauca es que el señor alcalde pueda ejecutar los recursos. Planeación Nacional ha sido muy claro que todo lo que tenga que invertirse en el presupuesto de este año y todo lo que tenga que ver con la aprobación de los planes de desarrollo tiene que llevar un perfil direccionado a fortalecer los sectores golpeados por la crisis y la emergencia que se ha presentado a nivel de salubridad. Los concejales ponentes del Plan de Desarrollo Municipal de Arauca son Santiago Díaz Ray y César Atalla.